Compañeros, compañeras, muy buenos días. Vamos entonces a empezar ahorita con una clase que es lo que hacemos o lo que pretendemos hacer. Una vez terminemos esta historia y que tiene que ver pues con cirugía de catarata. En este caso, para ella, como es de los lentes intraoculares, el cálculo de lente y el cálculo después de cirugía refractiva. Entonces, pues esta es una clase que ya había tenido la oportunidad año pasado. Le agregué un par de cositas, pero pues los que me escucharon a la conferencia pues ya más o menos saben cómo la enfoqué. La idea es hablar al principio de esto, de que las cataratas pues tienen muchísimo que ver con la adecuada visión de un paciente más que todo dañoso o pues diferentes entidades que hemos visto ya que pueden presentar la catarata. La idea entonces de esta cuestión es mejorarle la calidad visual al paciente y poder llegar a una visión que ojalá sea óptima. Cada vez la tecnología aumentando más, las ayudas que tenemos para hacer cada una de las mediciones también van aumentando más, lo cual hace que cada vez nos permitamos un poco menos error a la hora de hacer el cálculo refractivo con el cual va a quedar el paciente. Entonces, como término inicial, a grandes rasgos, podríamos decir que en un ojo más o menos de 23 milímetros, aproximadamente 40 dioptrías de refracción ofrece la córnea y 20 dioptrías ofrecería el cristalino. Entonces, si vemos en un ojo de 23, tal vez esto estaría estándar, pero sabemos de que no siempre los ojos son de 23 número 1, no siempre la córnea nos va a ofrecer 40, incluso en algunas ocasiones más o menos, y pues el cristalino no siempre va a estar haciéndonos una refracción de 20, es decir, ahí es donde empezamos a completar la historia. Si todo fuera así, como tan mecánico, como se ve ahí en ese dibujo, sería muy fácil, siempre le colocaríamos un lente de 20 y ya está. Pero aquí es donde entra lo que siempre nos han dicho en medicina, que no siempre uno más uno es un dos. Entonces, esas variaciones son las que vamos a tratar de mirar en esta charla que vamos a dar el día de hoy. Entonces, un poquito de recuento histórico, se habla más o menos que en 1795 se empezó a probar por primera vez con un lentecito intraocular, pero que desde muchísimo antes, por allá los árabes y los egipcios, ellos lo que hacían era que podían una puya y mandaban el cristalino para atrás y listo, se solucionó el problema de la catarata. Obviamente le iba a entrar mal luz durante un tiempo, pero pues ya se pueden imaginar toda la serie de desastres que armaban atrás de esos ojos. Entonces, pues, obviamente de mirar nada, mirar luz, ya era una mejora. Entonces, cada vez que de pronto un paciente por ahí nos quede de mirar movimiento de mano a 20-200, acordémonos que si hicimos mal el cálculo del lente, prácticamente estamos practicando la medicina medicina de por allá de los egipcios. Entonces, la idea es que ya cada vez, como les decía, se va a ir puliendo esta historia y cada vez vamos a ser un poquito más exactos. Permítanme, permítanme un solo segundito, es que creo que están haciendo mucha bulla. ¿Qué pena con usted? Entonces, la idea de esta, vamos a empezar a hablar ya propiamente dicho de lo que tiene que ver con el cálculo del lente, de lente intraocular. Entonces, debemos entender de que los tipos de lentes intraoculares que nosotros vamos a acomodar no siempre van a ser unos. Generalmente nosotros estamos familiarizados con un solo tipo de lente, pero creería que es muy importante conocer que aparte de estos tipos de lentes, tenemos lentes que son de material de polímeros, de elastómeros. Es decir, se pueden dividir, como les decía, tanto en material, focalidad, como en si tienen alguna clase de funciones especiales. En el material, polímeros o elastómeros, eso va a ir de acuerdo pues al tipo de material químico con el cual estén hechos. Si es una focalidad que puede llegar a ser univocal, que son los que mayormente utilizamos por lo menos en la clínica, pero ya los multifocales, como también nos hemos dado cuenta que ahora afortunadamente hemos tenido más conexión con lo que hacen en otras partes de Latinoamérica, incluso en España, se dan cuenta que los lentes premium son los que ahorita están mandando pues la parada en todo el mundo y casi que siempre se le está apuntando hacia eso, hacia que hayan lentes multifocales que nos ayuden a que reestablezcan la visión del paciente, no solamente para mirar en un solo foco, sino pues en varios focos. Ya también vamos a mirar que hay unas condiciones especiales en las cuales incluso no es tan necesario o tan pertinente utilizar este tipo de lentes. Ya las funciones especiales, estaríamos hablando de que hay unos lentes que aparte pues se pueden clasificar en lentes que van a ofrecer más de una función, como por ejemplo lentes acomodativos, los lentes que se ajustan a la luz, los lentes tóricos, los lentes add-on, los lentes con filtros y los lentes fácticos. Ya lo vamos a mirar. Entonces, como les decía, la primera subclasificación, entonces vamos a tener acá los lentes que son ya sea de polímeros o de elastómeros. Los de polímeros pueden llegar a estar relacionados con acrílico, metacrilato, PMMA, hidrogel, que son los que nosotros más que todo utilizamos. Sabemos de que por lo menos estos lentes que son de elastómeros, en un paciente que tiene silicón o que va a tener riesgo de usar silicón, pues no van a ser los lentes más óptimos para un paciente. Por ejemplo, un paciente que tiene un riesgo de diabetes o un riesgo de que nosotros en algún momento vayamos a utilizar algún otro material dentro del ojo. Eso nos va a traer problemas, nos va a traer adherencias. Y además la vida útil de estos generalmente se entiende que serán menos. En cambio, los de polímeros, pues dependiendo también de cada uno de los casos especiales, son los que ahorita más se están utilizando en el mundo. Hay que tener en cuenta de que este material, debido pues a la conformación de cada una de sus fibras, va a tener entonces unos constantes de refracción que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Así siempre que tomamos, por ejemplo, el IOL Master que hacemos en el Col, siempre tomamos la constante de 118.2, pero sabemos de que siempre nos tenemos que fijar de que ese es el lente que se utiliza ahí, pero no siempre vamos a utilizar esa constante. Puede que en algún momento utilicemos algún lente con unas constantes diferentes. Ahí en la cajita, ahí está la constante. Fijémonos en eso. Hola, Edna. ¿Puedo interrumpir? ¿Te puedo hacer una preguntita? Sí, claro que sí. Amigo, ¿cómo estás? Buenos días. Oye, vas a hablar tal vez, yo lo pregunto en tu charla, ¿vas a mencionar tal vez, por ejemplo, acerca de lentes en especial, por ejemplo, los AgriSoft de Alcon o algo de eso? ¿O Bauchanglón o algo así o no? Yo le pregunto. No, no, de los casas comerciales no. Voy a hacer tal vez un poco más general. Va, 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 gracias. Pero si de pronto ves de que al final de que la primera parte de la presentación va a hablar de lentes y después va a pasar a fórmula. O sea, si quiero ahorita cuando va a pasar a fórmula, si tenés alguna cosita así como para aportarnos de esos lentes especiales, perfecto. ¿Vale? Va, listo. Listo, va. Entonces, claro. Mike. ¿Sí? Hola. Ok, hagas una aportación sobre esos tipos de lentes de Alcon, porque ahorita estamos viendo las generalidades que está en exposición en Edinson. Entonces, al final de la charla. ¿Cómo así? ¿Me repites? Bueno. Listo. Dale, pues. Dale. Dale. Bueno, entonces, el material, pues, como ya les decía, es importante. Acuérdense que, como les decía en la introducción, acá la idea es llegar a un óptimo adicional. Gracias. 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 Erdinson. Gracias. 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 Creo que esa fue la luz, dicen ahí. Gracias. 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 Entonces, si la doctora les pido una disculpa, se fue la luz acá, pero se fue un momentico y volvió. Entonces, íbamos acá más o menos. Entonces, les estaba diciendo que había unas clasificaciones de los lentes intraoculares que iban de acuerdo al material y que teníamos que fijarnos en la constante. Y que teníamos una clasificación para lentes, los cuales podían llegar a tener que ver de acuerdo si eran monofocales o si eran multifocales. Entonces, si son monofocales, nos van a dar obviamente una sola visión. De esto, pues, tenemos varios tipos, tenemos de una pieza, tenemos de dos piezas, tenemos de tres piezas. Entonces, generalmente cuando se habla de que son dos o tres piezas, es para que lo entiendan, es como que la áptica tenga la capacidad de doblarse independientemente de la óptica. Si se dobla una, entonces estaríamos hablando de uno que tiene dos piezas. Si se doblan las dos ápticas, entonces estaríamos hablando de un lente que tiene tres piezas. Y si no se dobla ninguna y todo para adentro, eso es un lente de una sola pieza, como es que miraríamos en la primera foto. Y hablando ya directamente de los lentes multifocales, estos sí son lentes que generalmente tienen anillos concéntricos. Y cada uno de estos anillos va a tener una zona de transición entre ellos. Lo que va a hacer es tratar de buscar la manera de cómo la luz no crea una distracción total ahí. Y además de eso, cada uno de estos anillos va a tener como un intercale. Es decir, visión, por ejemplo, la del centro, visión lejana. La más afuerita, entonces una visión intermedia. Luego una visión otra lejana. Luego una visión cercana. Y así se van a ir acomodando cada uno de los anillos, también dependiendo del paciente. Los anillos centrales generalmente suelen estar un poco más abierticos y los anillos periféricos un poco más cerrados. ¿Esto con qué fin? El fin es entonces que el paciente, en el momento en que estamos enfocando el centro de la pupila, que vamos a cerrar, entonces va a quedar mirando solamente en una dirección. Pero si él pobealiza por alguno de los anillos, esto va a hacer entonces de que esa pobealización se preste para que el paciente con el mismo lente intraocular y sin necesidad de lentes extra, lentes externos, estén mirando también de lejos y también de cerca. Hay unos principios físicos en cada, por lo menos en la foto que ustedes ven a la izquierda. Hay unos principios físicos que son un poco complejos de entenderlos. Pero para que nos llevemos una idea general, es que cada una de las zonas en donde hay como ese cambio de anillo, son unas zonas que tienen más o menos como un dentadito diferente, por decirlo de alguna manera, entre comillas, como un dentado distinto, el cual ayuda para que la luz no empiece como a entrar desorganizada dentro del ojo. Y ya hablando como tal de, bueno, esto todavía de los lentes multifocales, que como les decía, pues tienen a veces de dos, de tres, de cinco, de siete anillos, generalmente son impares. Y pues las propiedades estas que les decía que tienen que ver con las propiedades refractivas y distractivas que hay en cada uno de los sectores del lente. Y pues que además de lentes bifocales, trifocales, que nos ayudan también a mirar visión intermedia. Tenemos que tener en cuenta que siempre los lentes, por lo menos los modernos, vamos a estar hablando de un lente asférico. Ahí está la diferencia, en el dibujito de la izquierda, es el dibujito que prácticamente ayuda a uno a entender muy bien, 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 de qué se trata esa cuestión de una diferencia entre un lente esférico y un lente asférico. Es que el lente esférico, pues el hecho de que no esté achatado en las esquinas, como lo haría la forma de la corna, nosotros sabemos que la corna tiene esa misma forma, una forma asférica. Nos va a hacer de que las líneas que generalmente quedan en el borde, no presenten esa distorsión, no presenten esa corrección, y que se vea como arqueado en cierta manera. Ahí ustedes ya miran la diferencia de cómo se vería con un lente esférico y con un lente asférico. Las lentes tóricas, pues ya estamos cansos en escucharla, de que eso es aquel lente que además de corregir un defecto refractivo hipermétrope o miópico, también nos van a ayudar a corregir un defecto astigmático. Ahí es importante decir que no va a aplicar para todos los pacientes, que va a necesitar además de eso una colocación especial en un sitio especial, cuál es la alineación de estos tres agujeritos que vemos ahí, o de esos tres marcas que vemos, son súper importantes para hacer de que el lente sí trabaje a un 100%. Entonces, pues estos son lentes que se iban a requerir también un equipo especial, y mediciones intraoperatorias incluso para poder que quede bien, que quede correcto en su posición. Es un lente que en el momento en que lo leí me pareció bastante interesante, incluso me llevó a preguntarme de qué pasaba con esa cápsula en el momento en el cual se extraía la catarata, que esa cápsula seguía viva, y este lente precisamente se basa en ese principio, en que esa cápsula sigue viva, esa cápsula sigue viviendo en un movimiento. Nosotros debemos entender, incluso en el primer capítulo del libro del cristalino de Cirigía Catarata de Llorente, ahí ustedes notan fácil, fácil, y les explican muy fácilmente, cómo es esta cuestión de que el cristalino no solamente hace un efecto, no sé si están viendo mi cámara, no hace un efecto acomodativo en donde el cristalino se vuelve gordito y se vuelve planito, sino que el cristalino también hace un movimiento leve hacia arriba y hacia abajo en el momento en el cual estamos acomodando. Eso es lo que utiliza este lente acomodativo, es decir, ese movimiento de la sonora sobre esa cápsula, por lo tanto, este lente es muy importante que quede en la cápsula, no puede ir a quedar en el surto. Entonces, tiene como ese click, como esa bisagra que en el momento en el cual hacemos el movimiento de esa cápsula hacia arriba y hacia abajo, entonces ahí es donde va a hacer el click, como que va a quedar con unas dioptrías de acomodación para hacer, y en el momento en que nosotros, obviamente, mando desde el sistema nervioso, como que la cápsula se relaja, el lente hace un click y se va hacia abajo, no tiene tanta exactitud, pero es una buena manera también de entender que hay diferentes tipos de lentes, y que este lente se aprovecha de ese punto como activo de la cápsula residual. Este es otro que me pareció súper interesante, porque es un lente que es ajustable a la luz. Entonces, es un lente que tiene unas propiedades en los polímeros que la conforman, que de acuerdo a la cantidad de luz que haya, asimismo, él incrementa o disminuye su poder. Esto es bastante importante, porque en el momento en el que nosotros, digamos, implantamos el lente, ¿cierto? Implantamos un lente para miopía, y ya luego lo vamos como a, haga de cuenta que lo estamos como tallando con luz, y una vez está tallado con luz, se le hace como una otra estrategia para que quede ya seguro y que quede en ese punto. Entonces, prácticamente va a ser dinámico, se le coloca al paciente, y una vez ya esté donde el paciente, ahí se le estimula con luz, ya nos va a dar el poder refractivo que nosotros necesitamos. Súper interesante también. Tiene unas, obviamente tiene unas limitaciones, y no va a servir para todo tipo de efectos refractivos. Estos lentes con filtro, yo sé que algunos de nosotros lo hemos visto, que son aquellos lentes que se miran de color diferente, que no son el transparente normalito, sino que son así como amarillosos. Estos lentes son unos lentes especiales, y son unos lentes que nos van a ayudar a filtrar más que todo la luz azul, para, porque como sabemos, la bruminiscencia del cristalino normal, nos sirve como factor protector para, por ejemplo, enfermedades relacionadas a la generación macular con la edad. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos un paciente que, por ejemplo, ya tiene principios de una generación macular, quiere operar la catarata, si nosotros le podemos brindar un lente con este filtro, tal vez le va a ayudar mucho, como les decía, como factor protector, porque sabemos de que la luz UV, esta luz es un factor de riesgo modificable para la, para la generación macular. Los lentes add-on, que son también los lentes que uno llama el big back, son estos lentes que nos sirven a nosotros para, pues, ¿cómo les puedo decir yo? Como para corregir cosas que no se hicieron bien en su momento, o para corregir alguna cuestión que otro cirujano no haya hecho bien. Entonces, se coloca un lente, y resulta que el paciente no quedó con una graduación adecuada, muy alta, o paciente de pronto, niños que se les coloca aquel lente, por ejemplo, como siempre hemos hablado en las clases, que a veces en Estados Unidos, no importa la edad de una vez más colocando lentes, entonces, un niño, un año, por ejemplo, le colocaron un lente, le creció el ojo, y ya ese lente que le colocaron a un año, pues, ya no le va a servir. Entonces, ahí en ese caso, pues, lo que se opta por hacer, si ya ese lente, obviamente, es fibroso ahí, más que siempre que se opera una cirugía catarata en niños, pues, ya se la lente se comide, se quita atrás, entonces, ya se está todo fibrosado, ese lente ahí ya no hay nada más que hacer, entonces, lo que vos puedes hacer es colocar un lente encima de ese, y así ya vas a corregir esa cuestión. Corregir a metropías también en pacientes post-transplante corneal, que ya requiere, pues, unos procedimientos un poco más complejos. Importantísimo acá, entonces, que, si usted se da cuenta, tiene un paciente una metropía, el día siguiente que usted lo operó, usted le puede modificar ese lente, pero si usted no se da cuenta de que necesita corrección de otra manera, pues, usted ya definitivamente se quedó con ese lente ahí, y ya después lo que usted puede llegar a echarle mano es a este lente at-on. Este lente at-on no es inocuo, no es que, ah, bueno, sí, entonces hagamos, relajémonos con eso, que igual siempre tenemos ahí nuestra, nuestro salvavidas, ajá, este lente tiene unos, unos riesgos muy importantes, y más que todo, desarrollar glaucoma, cerrar ángulos, a modificar muchísimo el segmento anterior, eh, que no es tan recomendable, pues, utilizarlo, pero, pues, eh, tampoco es que lo vamos a desechar de entrar, entonces, para que sepamos de que tenemos esta herramienta, el piggyback, o el lente at-on. Los lentes fáquicos, como nos hemos dado cuenta, pues, son los lentes que, como su palabra lo dice, los vamos a colocar con el cristalino opuesto, entonces, esos son pacientes que, por ejemplo, tienen esas miopías, altotas, pero que ya no quieren seguir utilizando lentes, y que, pues, tampoco le puede, queremos quitar la acomodación, tiene 25 años, le quiere seguir mirando de lejos y de cerca, además de esa visión de cerca, es perfecta, entonces, no mira bien de lejos, pero con sus gafas ve de lejos, y casi que sin gafas ve de cerca, entonces, pues, para que le quitamos esa acomodación, coloquemos los lentes fáquicos, generalmente, esos lentes fáquicos, pueden ir, la mayoría van ahí en cámara anterior, como lo miran en la primera foto, pero también pueden ir a de atrás, y, bueno, entonces, pues, esos son más que todos los tipos de lentes, en cuanto a sus generalidades, entonces, no sé si Mike, quiere de pronto comentarnos, algo que, que haya quedado ahí como afuera, en esos lentes especiales que nos estaba diciendo, los de alcohol, y los de, ah, no, ah, lo que yo pudiera mencionarles, es que, en cada casa farmacéutica, tienen que estar pendientes, de lo que van a colocar en sus pacientes, entonces, hay que tomar en cuenta, que las casas farmacéuticas, en cada uno de sus lentes, tienen los folletos propiamente dichos, cada uno de esos folletos, sin ánimo de promocionar a ninguna causa, muchas son muy buenas, por ejemplo, Casa Alcon, tiene línea Acrisoft, estas son bastante buenas, pero hay que recordar, que cada una tiene una subdenominación, que es lo que tú estabas mencionando, por eso fue mi, interrupción de tu presentación, por ejemplo, según, por ejemplo, hay los MA60, por ejemplo, las primeras dos letras, si no estoy mal, creo que es la definición del material, en el cual están formados, eso es metacrilato, si no estoy mal, entonces, cada uno de estos lentes, tiene sus subdivisiones, igual en la casa Pau-Shan-Long, por ejemplo, pueden ver, todos los tipos de lentes, y ahí van a tener, los datos específicos, de cada uno, y cómo deben aplicarlos, y con qué fórmulas, entonces, siempre tienen que estar pendientes, de cada eso, eso es lo que les podría yo contar, en este momento. Muchas gracias, Michael, si es eso, es, con lo que también nosotros nos vayamos sintiendo cómodos, qué podemos nosotros también operar, nosotros, por lo menos acá, cuando vayamos a hablar de cálculo de lentes, vamos a ver de que siempre se va logrando buscar que el paciente, prácticamente se libere de los lentes, entonces, si nosotros ya te contamos con una habilidad quirúrgica, para hacer esas pacos, en donde no vamos a tener mayores defectos, por allá, más de 0.25, 0.50, ya nosotros podemos empezar a pulir, en nuestra práctica, de cirugía de cataratas, utilizando lentes, un poco más premium, por decirlo de alguna manera, en pacientes que obviamente, no lo van a poder comprar, entonces, claro que es muy importante, familiarizarse con cada una de las casas, y pues, ver, ¿qué casas le sirve a uno? como para, como para trabajar mejorcito, en el cálculo de lente, incluso, también entra, como les decía, qué tipo de lente nosotros vamos a utilizar, y una vez, para, para colocar, para, para ligar lo que decía Michael, con lo que vamos a seguir diciendo, una vez nosotros conozcamos, por ejemplo, cada uno de estos proyectos, que ya sabemos cuáles son las constantes, y ya sabemos cómo, cómo es que tenemos que hacer los, los cálculos corregidos, para cada uno de ellos, pues ahí va donde vamos a, a decir también, qué tipo de fórmula, vamos a utilizar, que es la más precisa, para, para esos tipos de lente, entonces, para el cálculo de lente, pues en realidad necesitamos, necesitamos unas características, principales, entonces, esas características principales, van a ser, la longitud axial, el poder de la córnea, y la posición en la cual, vamos a ubicar el líder, entonces, vamos a empezar, por la longitud axial, entonces, la longitud axial, es indispensable, a la hora de medir un lente, generalmente, pues, se hace con este, uno de los más, precisos, pues obviamente, ya sabemos, de que existe, el, el IOL Master, y el IOL Master 700, incluso, que hay unos, con, que ayudan, para mediciones de lentes, con Pentacam, y demás, que, pues, son, cuestiones súper avanzadas, pero, en un inicio, pues, se, se, empieza con estos, tipos de, de USGs, que son unos USGs, modal cual, pues, lo que nos daba, era unos picos, y que nos, decía más o menos, en cada uno de los picos, donde estaba la ubicación, como hay vent, si hay un bis, si hay vitreo, como está, pues la esclera, pero todo esto, no se nos manejaba, en una imagen, bidimensional, sino era solo una imagen, por decirlo, de alguna manera, aunque no es así, una, en una sola dimensión, con una, con una sola línea, el cual nos iba diciendo, en el, donde habían esos, cambios de interfaz, en cada una de las estructuras. Es perfecto lo que, es perfecto lo que dices, Eddie, porque por ejemplo, a pesar de que tengas un IOL Master, un Lens Star, por ejemplo, del Hackstrike, o cualquiera de esas máquinas, que ahora vienen, por ejemplo, Galilei G6, con, biómetro incorporado, siempre tienes que tener, un biómetro al lado, ¿por qué? Porque si tienes una catarata, tan densa, es difícil que el biómetro, logue traspasar la catarata, entonces vas a necesitar, un ultrasonido, un OVA. Exactamente, mire, y prácticamente, usted ya explicó esta diapositiva, es eso, es que mire, pueden haber los, los, los aparatos más, caros y toda esa cuestión, pero sí, pero el 17% de las tomas, no pasan, y nosotros somos testigos de ello, ahí en el, en la clínica, por ejemplo, no es, poco común de que nos digan, bueno, alguno que venga a tomar un USG, porque, pues, el IOL no me pasó, entonces, sí se vuelve bastante, bastante importante, que nosotros tengamos en cuenta eso, de que, a pesar de que tengamos el último equipo, pues, en algunas ocasiones, vamos a necesitar este modo A. estamos también familiarizados, los que hemos ido a jornadas con el Dr. Julio de León, de este tipo de, de mecanismo de USG MOA, el cual utiliza la inmersión, es mucho más preciso que el de contacto, incluso, pues, ahí arriba están los, los datos en los cuales se disminuye el aplanamiento, y sabemos de que 0.33 milímetros, es prácticamente una, una dioptría, porque, tenemos así como la regla, en la cual, estamos hablando de que por cada milímetro, son tres dioptrías, entonces, 0.3 milímetros, estaríamos hablando de que es como una dioptría, o sea, solo en la medición, con el USG MOA, con la sola aplanación que le hagamos a la córnea, ya podemos estar teniendo un defecto de una dioptría, entonces, se vuelve mucho más importante, que ojalá los pudiéramos hacer por inmersión, un poco más exacto. Y, pues, acá las velocidades, que pues, ya cada uno, pues, mirará de acuerdo a su paciente, no todas las velocidades, se van a utilizar para todos los ojos, hay unas generalidades, pero tenemos que fijarnos en que estas variables, son muy importantes a la hora de hacer esas mediciones, con la ultrasonida. Entonces, la longitud axial, como, como medida así, de esa manera, nos da un, un dato muy importante, que es el primer, y, ¿se acuerdan de la imagen inicial que mirábamos, de los 23 milímetros? Ahí, bueno, ahí tenemos la posibilidad de, de identificar las variaciones, segundo poder de la córnea, la parte de adelante, la parte de adelante, que, pues, en teoría, como se acuerdan, era en teoría de 40 dioptrías, pero, pues, ese poder de la córnea, pues, va a cambiar, y ahí es donde entra, pues, la necesidad de utilizar estos queratómetros. La mayoría ya tenemos esos queratómetros automáticos en nuestros servicios, pero, pues, también debemos conocer este otro tipo de queratómetro manual, que por lo menos en Chichicastenango en la fundación, allá se mueve este tipo de queratómetro. Este es un queratómetro que también debemos, ojalá, darle una leidita, saber más o menos cómo es que se maneja, que tienen que estar alineados estos círculos, que tienen que coincidir también los, los menos y los más, y que a partir de ahí, entonces, nos va a dar el poder de la córnea. El poder de la córnea, bastante importante, para la, para que el cálculo de lentes sí sea el más exacto posible. Hay que tener un especial cuidado en el astigmatismo, pacientes con queratócono, pacientes que fueron sometidos a cirugía láser, y, pues, qué tipo de fórmula voy también a utilizar, que le vayan a dar validez a ese poder de la córnea, porque sabemos de que no todas las fórmulas, que ya les voy a explicar, no, porque ustedes ya la han escuchado, ya las voy a resumir nuevamente. Cada una de ellas también va a utilizar valores y constantes distintos, y le va a dar un valor específico también al poder de la córnea. Podemos utilizar desde los mismos queratómetros, hasta también utilizar topógrafos, y, como les decía, entre más va avanzando la tecnología, más van avanzando también las fórmulas, y esas fórmulas nos van pidiendo más datos especiales, que nos dan equipos especiales. Por ejemplo, bueno, los ejemplos se los de ahorita los utilicen. El poder de la córnea, entonces, juega un valor, como les decía, muy importante. Miramos este poder, que puede oscilar entre unas córneas bastante planas, hasta unas córneas bastante curvas, que pueden cambiar muchísimo una refracción de opacidad. Y la posición del lío, es decir, ¿dónde voy a ubicar el lío? Sí, el lío va a quedar en bolsa, sí, el lío va a quedar en surto, sí, el lío va a quedar en cámara anterior. Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque, pues, entre más adelante vaya el lío, pues, más poder nos va a dar a la refracción final. Entonces, también es importante acá la profundidad de la cámara anterior. Decían que en las primeras eras, se colocaban por delante del iris, pero, pues, sabemos de que ahí también van a traer alguna clase de problemitas, a no ser de que sea el lente, pues, especial para esa posición. Y las mediciones, pues, más exactas, generalmente son las que se hacen cuando se prevé el lente colocado en bolsa. Pero, pues, que, pues, nosotros no estamos exentos, ninguno, ninguno, incluso los más expertos, no están exentos de que en un proceso quirúrgico, vayan relajados, haciendo su faco, y un momento a otro, un fragmento, ¡pum!, le rompió la cápsula. Le rompió la cápsula, pero bueno, ya tengo mi cirugía de catarata ya casi hecha, entonces, ¿qué optamos por hacer en estos casos? En muchas ocasiones, colocamos el lente en sultos. Pero, entonces, ahí es donde decimos, doctor, por eso es que, a veces uno llega y se pregunta, o por lo menos yo me preguntaba en R1, ¡ay! ¿pero por qué tienen que esperar hasta el final para decir, doctor, el lente, doctor, el lente, ¿por qué no de una vez destapan ese lente y se van a hacer otra cosa y dejan ese lente ahí? Pues no, pues, obviamente, si nosotros estamos teniendo, por eso esperan hasta el último momento, cuando ya sabemos de que la bolsa está íntera y que ahí es donde vamos a colocar el lente. De lo contrario, intraoperatoriamente, también podemos cambiar el lente. Entonces, por ejemplo, vamos a pedir un 18, pero resulta que se nos rompió la bolsa. Entonces, decidimos de que vamos a pedir, de que vamos a colocar el lente en sultos. Entonces, ahí no vamos a destapar el otro lente 18, sino que vamos a colocar, en este caso, un lente 17, por decirlo de alguna manera, porque ahí detenemos que si vamos a colocar en sultos, sustraemos uno. Y ahí es donde está esta regla de los nueve, que es la mnemotecnia que enseñan ellos, y la mnemotecnia que ustedes recordarán que nos enseñaba el doctor Campos, era la canción esta de 17 años, era que, pues si era 17, si era 17, pues no se le adicionaba prácticamente nada. Y si tenía más de 17, ahí sí se le sumaba, y si tenía menos de 9, ahí sí también se le sumaba, y se le sumaba hasta recta. El punto de corte, para que entiendan eso, 17. Las fórmulas que se utilizan, entonces son cuatro generaciones de fórmulas, un asterisco ahí, porque no son solamente cuatro, ya prácticamente hay unas fórmulas nuevas. Entonces, la primera generación, donde estaban empezando, pues a hacer toda esta serie de fórmulas, donde la verdad, lo que hacían era colocar prácticamente una constante. Entonces, cada uno de ellos, de los autores que ustedes ven arriba, entre ellos, estos tres últimos, que son, Ressler, Sander y Kraft, que por eso es que se llama SRKT, no sé por qué Sander fue de primero, y por qué Kraft de último, pero pues, ahí decidieron colocarlo así. SRK, entonces el uno, y después el dos, que ya es en la segunda forma. todos ellos empezaban a utilizar como constantes diferentes, que daban exactitudes diferentes. Y ya en la segunda, entonces ya apareció Hopper, que en un congreso, por allá dijo, vea, tengamos en cuenta, por favor, la longitud axial. Y entonces, ahí eso rompió también, imagínense ese congreso, debe ser algo súper lindo, mirar una cosa de esas, un hito de esos históricos, un ambiguo en un congreso, donde salga un señor y diga, vea, de ahora en adelante vamos a utilizar tal cosa, porque esto, esto y esto, debe ser algo genial. Bueno, este señor entonces sí llegó allá, y una vez dijo, bueno, miren, las cosas son así, coloquemos la longitud axial, eso tiene muchísimo que ver, y así de esa manera, pues ya se fue pudiendo, yo pensaría que ese fue un salto generacional súper importante, el hecho de que ya tener en cuenta la longitud axial, y la colocación del lío. Este, la tercera generación, aquí está ya el SRKT, el Hopper Q, que son dos que perduran hasta hoy, ya comenzaron a mirar algunas otras cosas más, como la relación directa del poder de la córnea, la inclinación que puede llegar a tener el lío, y tienen en cuenta algo muy importante, que es el factor del cirujano, que como les decía ahora, no es infalible, y siempre tenemos aquellos cambios, los cuales estas fórmulas nos ayudan para, para que sean las menos agarraciones posibles producidas por el cirujano. Y ya las de cuarta generación, que son las de, las de Holiday 1, que se crea después la Holiday 2, que ya ahorita vienen otras nuevas, que el otro día, o las veces que he escuchado a Gabriel dar esta clase, usted siempre nombra el KIN, el, los otros, las otras mediciones, que pues hay que tener en cuenta, que son nuevas, fórmulas, que ayudan para que las, la, la medición del lente, sea mucho más precisa, y que generalmente se utiliza, en casos también mucho más especiales, por ejemplo, o cirugía refractiva. Miren, anoche estaba escuchando una charla del CCC, que se la recomiendo, es una charla muy buena, que tiene que ver con, qué equipos oftalmológicos vamos a comprar nosotros, y decían ahí, una, en una parte muy, muy importante, una frasecita que me quedó a mí, es, bueno miren, pues depende de lo que ustedes tengan, y de lo que ustedes necesiten, por ejemplo, qué sé yo, no va a ser el mismo caso, de un, el doctor César, por ejemplo, que va a estar en una, en un pueblo, más o menos secundario, que los casos muy, muy complicados, probablemente él no los vaya a manejar en un inicio, ya después se va a volver mucho más experto, entonces no se va a tirar a comprar un, un equipo de última generación, para hacer una medición de lentes iniciales, no, pues con un biómetro inicial, pues ahí podemos hacer los cálculos, para cirugías de cataratas, que nosotros podemos hacer, después nos estamos volviendo muy expertos, nos está quedando todo muy fino, entonces ahí sí, vamos a necesitar tal vez equipos, los cuales vayan a darnos mucho más datos, para que podamos hacer cada vez los cálculos de lente, un poquitito más allá, entonces, pues, decir que la cuarta generación es lo último, sí, de acuerdo, pero también ajustarnos hacia el medio, donde nosotros estamos viviendo. Eso que dices es extremadamente importante, creo que vimos la misma charla, ellos también mencionan, que depende de lo que tú vayas a realizar, necesitas un equipo, si es que vas a hacerlo, en una extrema comunidad demasiado lejada, necesitas equipos portátiles, entonces, por ejemplo, las máquinas de última tecnología, por ejemplo, los que ya mencionamos hace un momento, es difícil transportarlos, por el volumen que ellas representan, y lo delicadas que son, porque si tú mueves ese tipo de maquinaria, pueden perder su calibración, entonces, hay que tomar esos factores en cuenta, recordar que existen máquinas, como las que tú mencionas, un biómetro A, siempre ha sido útil, la mayoría de las reglas, como ya mencionaste tú, siempre fueron basadas en muchos de los equipos anteriores, los nuevos están tratando de sacar nuevas, tratar de compensar los defectos que se presentaron en los anteriores, pero muchas de las pruebas se hicieron en esos antiguos, entonces, todavía se puede utilizarlos. Sí, sí, exactamente, incluso, una de las cosas que me llamó mucho la atención, en esa charla también, es que ellos trataban de colocar incluso así, o sea, hicieron como un resumen de los equipos, y en una parte, colocaban como los biómetros, y había unos biómetros en donde venían todo en uno, y valían más o menos unos 25 mil dólares, pero lo que me llamó la atención, es que hay unos modelos también todo en uno, chinos, que bajan el precio, una cosa impresionante, entonces, tendríamos que mirar, porque incluso le preguntaron también al doctor y doctora, que estaban en la charla, bueno, y eso qué tan exacto es, decía, bueno, pues, hasta donde se ha mirado, tiene su grado de exactitud, no les puedo decir qué tan, si es muy, muy exacto, no es muy, muy exacto, y tiene esa importancia también de lo que decía Michael, por ejemplo, que sea portátil, que se pueda llevar a una comunidad, y allá mismo operar, y allá mismo hacer las mediciones, como lo hace también el doctor Julio, entonces, familiarizarnos con el equipo que tenemos, y adaptarnos, al equipo que tenemos, a la población que tenemos, y utilizar la fórmula, de acuerdo a lo que nosotros tenemos, sería algo muy importante, más allá de lo académico, obviamente, nosotros debemos entender todo esto, que hay unas fórmulas, que son mucho mejores, para los estudiantes altas, otras que son mejores, para los estudiantes cortas, y así sucesivamente, nos va dando, como datos, de qué, o cómo utilizarlo, pero, siempre tenemos que estar aterrizados, puestos los que nos dicen, y saber, bueno, nosotros en dónde vamos a trabajar, qué tipo de utilidad vamos a ofrecer, a qué tipo de paciente le vamos a ofrecer, y acá, pues, tenemos, más que todo, pues, el resumen, más o menos, las fórmulas, que podemos utilizar en un ojo corto, fórmula, que podemos utilizar en un ojo medio, y fórmula, que podemos utilizar, a forma de exactitud, en un ojo largo, pero, si ustedes ven las diferencias, pues, son unas diferencias, no tan, extremadamente altas, sin embargo, sí sería bueno, como en una de las charlas, también lo dijimos, pues, tener en cuenta, cada una de las cosas, en los equipos, en los que nosotros vamos a manejar, por ejemplo, en Cobanca, y ya las variables clínicas, como tal, es que necesita, y que desea el paciente, entonces, pues, para hacerle un resumen, pues, siempre tenemos que hablar con el paciente, mirar cuáles son sus expectativas, ver que un paciente miope, no nos va a quedar contento, con una, con una, visión, hipermétrope, el paciente miope, siempre va a querer, conservar su visión, cercana, que, que lo multifocal, en un paciente adulto, hay que evaluarlo bien, porque los pacientes no lo resisten generalmente, saben que esos anillos a veces deslumbran, entonces, hay que tener en cuenta, qué tipo de lentes vamos a utilizar, y qué tipo de pacientes vamos a tener, o sea, todo esto, tal vez, una de las bonitas, mensajes que, me, me, me deja, toda esta, juntar todo esto, que, que hemos ido hablando, sumado a lo que habíamos ido hablando ayer, es que, incluso en esto, tan estandarizado como son las fórmulas, incluso en eso también, de, es, es como tan individualizado, con cada uno de los pacientes, con cada uno de los casos, y con cada uno de las ciudades, en los cuatro, vayamos a trabajar, para que lo tengamos bien en cuenta, circunstancias especiales, niños, circunstancias especiales, como les decía, silicón en cámara vitria, cataratas monoculares, entonces, hay unas tablitas, por ejemplo, la de, la de abajo, sería una tablita para, para mirar qué tipo de lente, más o menos, se le va colocando al, al niño, y, problemas y errores, pues, lo, el único que, el, el mejor cirujano, el cirujano que nunca se equivoca, no hemos dicho, el cirujano que no se equivoca, el cirujano que no opera, de resto nosotros, siempre vamos a estar, dispuestos, y ahí, como, con la, con el riesgo, es que nos vamos a equivocar, y sabemos de que en el ojo, hay mucho más riesgo, para equivocar, pero, pues, la idea es, ir disminuyendo, cada uno, entonces, tengamos en cuenta las variables, tengamos en cuenta las variables, y a partir de ahí, pues, también vamos a ir corrigiendo, y ya para terminar, el cálculo de lente posterior, a la cirugía refractiva, pues, eso también va a lo mismo, o sea, individualizando el caso, porque, obviamente, si nosotros vamos a operar un paciente, que ya se le hizo LASIC, no va a ser un paciente, pues, así como, 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 escasos recursos, pocos exigentes, no, pues, un paciente que ya, ha ido manejando su visión, y que viene a que nosotros, se la pulamos, entonces, pues, acá en estos casos, pues, si nosotros no le vamos a medir, debemos de saber, de que no va a ser igual, que en los otros casos, siempre tenemos que tener en cuenta, que esas variaciones, por ejemplo, lo de LASIC, aquí vemos en ese dibujito, las variaciones de LASIC, nos van a, pues, nos pueden cambiar toda una medición de lentes, y ahí, entonces, pues, valgámonos de la, de la tecnología, y de lo que tenemos, y por ejemplo, tenemos, acá, imaginen todos esos cuadros, donde hay que mirar, cuál es el error refractivo, cuánto daño tiene, cuál es la longitud axial, y medir, y mirar, qué parte del cuadro, está todo eso, entonces, pues nada, vámonos hasta allá, esta por lo menos, en una página de LASIC, y ahí, nos va a meter datos, pero si ustedes se dan cuenta, nos piden muchísimos datos de, equipos especiales, que nos van a, que nos van a realizar esos estudios, este es el, el de LASCARD, y este es el PANACEA, entonces, sí, o sea, depende, depende de lo que usted vaya a, a, a utilizar, de lo que usted vaya a necesitar, así mismo, pues, saber de que cada una de esas condiciones especiales, tiene su manera de, de calcular esos lentes, y bueno, muchísimas gracias muchachos. Gracias, yo solamente, agregar ahí una cosita, de esas de las fórmulas que dijiste, está muy bien, y este, hay que conocerlas más que nada, como lo mencionaste, de, de, dependiendo el ojo, dependiendo el paciente, se va a individualizar para cada uno, pero, en una charla de estas, de las de webinar, ya es que están todo el día, todos los días, este, apareció la fórmula nueva, ahí con estudios, una fórmula nueva, y, que es la Barrett Universal 2, que es la que tiene menor, este, este, prueba, o sea, menor, este, error, refractivo, para los pacientes, esa, si pueden, denle un, un vistazo, eh, la comparan con la SRKT, con la Holiday, y todo, y, este, mejoró un poquito, eso lo vimos, lo vi en un webinar, si es de que yo me metí a ver, cómo funcionaba la Barrett Universal 2, incluso tiene su propio cálculo de lente, así como las que ahorita mostraste, que es la Panacea, y la de la Ascars, te metes a la página, de, así solo pones Universal 2, Barrett Universal 2, fórmula, y ahí te dan los parámetros, juega con ella, y yo las comparé esa, con la, con la, con la otra, con las otras plataformas que había, y, estaba, muchísimo, muy buena, sin, es gratis, no tenías que pagar nada, y, te menciona todos los, los refracciones que puedes tener, en todo eso, entonces, es muy buena, y hay muchos artículos, donde comparan, artículos científicos, donde comparan, la, Barrett Universal 2, con todas las otras fórmulas, pero, pues, eso es lo que se espera ahorita, como mencionaste tú, Edinson, este, siempre está el factor del cirujano, y, eso, uses la fórmula que uses, si uno no tiene buena práctica, no hace, las medidas bien, no va a servir de nada, así es de que, que gano con tener un Ferrari, si no lo sé manejar, como debe de ser, o sea, si rompe todas las cápsulas, puede tener la mejor fórmula, coincido, coincido lo que dice Álvaro, yo también he utilizado las fórmulas, existe una fórmula, que es de inteligencia artificial, no recuerdo el nombre, es una, norteamericana, son bastante útiles, cuando ves las variaciones, más o menos, son de 0 a 50, entonces, bueno, ya 0 a 50, ópticamente, ya están tratando de llegar a la perfección, yo pienso que, aquí lo que se trata de un paciente, es dejarle con una agudeza visual, bastante aceptable, lo más, lo que se pueda, en su medida, si es que se puede dejarlo, en la agudeza visual 20-20, recordar los factores, como tú mencionaste, y que algunos tipos de lentes, hay que ganarles un poco de experiencia, por ejemplo, multifocales, aparte los que tienen toricidad, porque, uno tiene que entender que, si no están centrados bien, el paciente va a tener demasiado problema, demasiada molestia, entonces, esos son factores a tomar en cuenta, pero muy buena charla, coincido con lo que dijo Álvaro, sí, está bastante bien. Sí, y para complementar, así para allá, también para terminar, sí, muchas gracias por sus aportes, y de verdad, sí, muy valiosos, y voy a revisar lo que dice Álvaro, mire, ahorita están allá los avances, de que hay, pues, fórmulas que incluso están alimentándose de dictata, es decir, la misma inteligencia artificial, de acuerdo a, a, a mediciones, que se han hecho, en otros pacientes, en otras partes del mundo, sirven para alimentar una base de datos, que en este momento, cada vez se está volviendo más grande, entonces, es una cuestión que, que, que ya, está prácticamente, rayando con la perfección, y esa pues sería, sería la idea de la, de la colocación de un lente, y de corregirle a un paciente, una columna carácterada, y ojalá tomarse en estos ejercicios. Felicidades. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.